Soy amigo del amigo, enemigo del enemigo. Soy amigo del amigo, enemigo del enemigo. Cuando me buscan, me encuentran, no le tengo miedo al diablo, por eso quiero decir que conmigo andas con cuidado, de lo contrario ya sabes, te mandaré tu regalo. Soy amigo del amigo, enemigo del enemigo. Al amigo yo le invito y al enemigo despido, por eso ni se te ocurra buscarle tres pies al gato, vaya a hacer que se te escorran las tripas de un carabajo. Soy amigo del amigo, enemigo del enemigo. A las gorrillas las trato porque las traigo conmigo, les tengo prohibido el paso a todos mis enemigos. Díganme si quieren tratos pa' que se arreglen conmigo. Soy amigo del amigo, enemigo del enemigo. Y como soy de la sierra, por eso es que se los digo, cuídense de mis terrenos, que por hallando un amigo no les vaya a dar veneno por meterse en lo ajeno. Gracias por ver el video.